Hola usuarios de internet, soy ZetaCortelDesk, con un nuevo video. El día de hoy, quise hablar de un tema que no muchos hablan en mayor medida actualmente, y son, los niveles de fuerza, un alimento que quizás oames odies, y bueno, estos son cosas que, para bien o para mal, cambiaron por completo la estructura del juego. Ahora podría un lanzaguisante ser más poderoso que una repetidora, una no es común ser más resistente que una no es cascarabia, y así un largo etcétera. Cosa que quizás pueda sonar genial, pero realmente, tiene bastantes defectos, que justamente hablaremos el día de hoy. Ok, realmente no tenía ni idea de cómo poder empezar a decir los problemas que tiene este sistema, así que iré poniendo ejemplos para que se den una idea. Y bueno, la más obvia es que resulta muy desbalanceado en contra de los antagonistas principales del juego, los zombies, y es que para que se den una idea, podrías pasarte varios niveles con tan solo tener una planta a nivel 7, ya que, mientras las plantas obtienen mejoras, los zombies siguen iguales sin importar el nivel en el que estés, ni el mundo en el que te encuentres, y si, tengo en cuenta que para eso hay zombies que contrarrestan plantas en concreto, como el zombie bufón a los lanzaguisantes, pero estoy seguro que para ese punto, ya tendrás alguna planta con un daño perforante que pueda servir con cualquier zombie, haciendo que tu travesía en el juego resulte más fácil, y así mismo, más aburrida, ya que esto básicamente le quita mucha dificultad al gameplay en general. Por tomar un ejemplo, el fangame pvz2, reflouriset no cuenta con niveles en plantas, haciendo que el gameplay resulte más desafiante, y te vea esforzado a elegir tipos de plantas más variadas. Sin embargo, también hay que reconocer algunas cosas buenas, tal vez en la primera es que le dio una utilidad extra a las monedas, que antes de la salida de los niveles de fuerza, tan solo servían para comprar disfraces, y poco más. También, que agrego las piñatas, cosa que podría servir como un elemento extra, para darle otro sentido al juego, que ahora sería abrir piñatas para desbloquear semillas, y subir de niveles a tus plantas. Aunque sabemos que Electronikars es Electronikars, y obviamente tenían que poner piñatas en precios poco accesibles, y las que lo eran, resultaban poco útiles, hablando de que una piñata de 100 joyas te podría servir muy poco, y siendo una mejor opción comprarte una planta de joyas. Así que incluso el sistema para conseguir piñatas en su tiempo resultó muy limitado, y teniendo en cuenta que Batallas salió tiempo después de los niveles fue algo muy deplorable, incluso en arena actualmente resulta difícil conseguir semillas de plantas y un tanto el oro, pero de eso hablaremos más adelante. El oro y las semillas son los recursos que nos sirven para subir de nivel una planta, y que no resulta muy complejo la verdad. Básicamente, tienes que obtener X cantidad de semillas, y luego, con el oro que tengas gastar cierta cantidad, que iría aumentando dependiendo del nivel que fueras subiendo, pero el problema viene cuando nos damos cuenta lo que necesitamos para avanzar, y es que, aunque cada planta tenga un nivel máximo específico, por ejemplo que algunas lleguen a solo nivel 10, otras a 15, y otras incluso a nivel 20, lo cual resulta muy pesado teniendo en cuenta la poca cantidad que se consigue jugando regularmente, y teniendo en cuenta que tenemos casi 200 plantas por conseguir en el juego, pues sería imposible subir a todas al máximo, o por lo menos algunas. Y para el que me diga que no es algo esencial, pues déjame te digo que no solo existe el modo aventura en el juego, también tenemos arena y la búsqueda de Penny, que ahí prácticamente a menos que no tengas unas 7 plantas a nivel 8 a 10, será imposible jugarlos. Así que, se puede decir que estos modos logran mantener un poco más la balanza en cuanto a dificultad, pero como digo, es muy fácil pasar el modo aventura con pocas plantas a niveles altos, pero en los modos antes mencionados, es algo casi obligatorio tener unas 5 plantas para no quedar estancado, a menos que seas un jugador que le meta un montón de horas al juego. Y ahora, como ni último punto el cual está ligado con el anterior, son, las maestrías, tal vez a muchos no les suene que es eso, y la verdad no los culpo, ya que es un elemento que a menos que hayas hackeado el juego y lo juegues básicamente todos los días conocerás. Pero en resumidas cuentas, son probabilidades para que una planta pueda obtener su efecto de nutrientes sin necesidad de darle uno, aunque eso sí, esto cuenta con probabilidades que irán aumentando mientras más subas de nivel la maestría de la planta, lo cual estaría bien, si no fueran 200 jodidos niveles de maestrías en cada planta, esto obviamente es algo totalmente inalcanzable, que a menos que tengas hackeado el juego, es totalmente imposible conseguir siquiera una planta a maestría 200, pero ese no es el único problema, sino que sigue los mismos errores de los niveles de fuerza, ya que te entrega una planta chetadísima, la cual si llegara a nivel maestría 200, sería totalmente invencible, e incluso con tener una maestría a nivel 1, te da una enorme ventaja en el juego, haciendo que los zombies sean tan solo una mínima molestia, y que en arena sean puntos gratis. Así que mi conclusión sería, que los niveles de fuerza no son totalmente malos, aunque si muy desbalanceados y bajando el nivel de intensidad al juego, haciendo gran parte de este más fácil. Así que considero que son simplemente, una idea mal ejecutada, que necesita varios ajustes. Pero dime, ¿tú qué opinas de los niveles? ¿Crees que realmente arruinaron al juego? ¿O crees que están bien, y no necesitan cambio alguno? Los estaré leyendo en comentarios. Soy ZetaCortelDesk, y nos vemos, hasta la próxima. Pero antes de terminar, quiero mandar unos saluditos a las siguientes personas, y espero para los próximos videos de igual forma mandar saludos.